Hola mi gente, aquí andamos una vez más, ya casi andamos empezando aquí el día para empezar a trabajar, pero antes de empezar el día quiero compartir con ustedes algo, bueno, pues así sin más hablar, vamos a ir al grano de lo que les quiero hablar en este día, quiero compartirles un tutorial sobre estas pinzas, estas pinzas, verdad, que tienen como lo que viene siendo 90 grados de dobladas, verdad, pero todo tiene su chiste, así que en este día quiero enseñarles cuál es el propósito de estas pinzas, verdad, el primer propósito de estas pinzas es para remover los cables de las bujías, ok, obviamente este no es un cable de la bujía, pero lo estoy usando como un ejemplo, ok, haga de cuenta que la bujía esta está metida ahí en la cabeza del motor, verdad, entonces esta bujía vamos a removerla, por ejemplo, esta clase de pinzas se necesita para esos carros como las Yukon, todos esos carros del 2000 hacia abajo y quiero decirle que todavía en ese tiempo que estamos se necesitan porque hay carros que traen la bobina juntamente pegada con el cable, entonces al cable no podemos nosotros jalarle porque el cable lo vamos a dañar, verdad, entonces quiero explicarle en este día, en este tutorial, cómo usarlas correctamente para no dañar nosotros el cable que viene en la bujía, entonces, qué es lo que tenemos que hacer nosotros, muy bien, haga de cuenta que esta es la botita de aquí hacia acá de la bujía, entonces usted, por ejemplo, quiere quitar la bota de la bujía, pero a veces, como han estado ahí las bujías por mucho tiempo, verdad, entonces las botitas como que agarran un poco de suciedad y esa suciedad hace que la botita, verdad, del cable se pegue en la bujía, entonces, si nosotros le jalamos al cable, vamos a terminar rompiendo el cable, entonces para eso hicieron estas pinzas, ¿ok?, ¿para qué?, para que nosotros vayamos y donde está la botita de la bujía que es aquí, aquí, aquí así, agarremos con la pinza y jalemos hacia atrás, mire, ya ve cómo salió, y así no dañamos la botita de aquí, ni el cable tampoco se daña, entonces estas en verdad son muy buenas y no solamente para estos cables de las bujías, son buenas para muchas otras cosas, con estas pinzas también incluso puede usted, si está batallando para quitar una abrazadera, esas de presión, también con cuidado las puede usar y también, mire, déjeme decirle que estas en verdad se usan mucho, mucho, en muchas cosas, en mangueras también, por ejemplo, mangueras de agua, usted la manguera la agarra con cuidado también y la jala y no daña la manguera, pero el propósito número uno es para las bujías, ok, para las botas de las bujías, perdón, porque antes de que usted quite la bujía, usted tiene que usar esto, hace unos días atrás, me tocó hacer una, una Yukon, o Yukon, 2001, y esa traía, las botas, entonces me di cuenta que los cables ya estaban, no se miraban muy mal, pero si estaban pegados en la bujía, mucho, entonces como no tenemos espacio, por ejemplo, cuando usted tiene espacio para trabajar en una manguera, y usted puede usar uno de estos, y usted puede venir aquí en la manguera y lo mete por el bordito de la manguera, espero que usted pueda ver lo que estoy haciendo, aquí por el bordito de la manguera, verdad, se afloja la manguera, pero no podemos meter este, cuando estamos haciendo las bujías de estos carros, porque no hay forma de meterle, este tú, ahí, no hay forma, de metérselo, por eso es necesario, que estas pinzas, estas, son, déjeme decirle, son buenísimas, porque usted va, agarra la botita, la agarra, y usted sin ningún problema, le jala, y sale la botita, de la bujía, ahora, para qué es esto, pues, es para no dañar los cables, porque si no hay necesidad, de que usted, compre cables nuevos, para qué los va a comprar, si no hay necesidad, ok, se trata, de que nosotros, los mecánicos, no nada más lleguemos, y jalemos las cosas, por el simplemente hecho, de que, los clientes, van a comprar, no, para eso, hay que tener, nuestra herramienta, para hacer cada cosa, con la herramienta, que necesitamos, ok, no nada más, es llegar, y echar guamazo, y golpe, no, si usted está viendo, este video, y usted tiene un carro, escúcheme, si usted tiene un carro, ok, y ese carro, que tiene usted, tiene esa clase, de cables todavía, o trae bobinas, que traen el cable pegado, ok, no le jale usted, el cable, no jale el cable, no, vaya, cómprese, unas pinzas de estas, y acuérdese, agarre la botita, donde está la botita, de ahí, jálele, y va a salir, sin ningún problema, yo todo lo que les pongo aquí, es con el fin, de ayudarles, hay muchas personas, en realidad, que se han, reído, de nuestros videos, pero, hay muchas personas, que no saben, esta clase de trucos, no saben, todo esto, o no saben, para qué son más bien, la herramienta, entonces, hay que comprar, la herramienta correcta, para no dañar las cosas, verdad, otra cosa importante, por ejemplo, si usted tiene, la herramienta adecuada, usted no va a dañar, ni el cable, ni la botita del cable, no va a dañar usted nada, usted va a hacer su trabajo, y le va a entregar el carro, a la persona, con su trabajo, bien hecho, verdad, porque así debe de ser, las personas ponen, sus carros, en nuestras manos, y hay que corresponderles, a las personas, y no importa, que critiquen, o que digan, que todos los mecánicos, somos iguales, bueno, pues está bien, si, si hay personas, que quieren hacer eso, hacer los comentarios, pues allá ellos, pero, yo quiero decirles, que, hacer las cosas bien, yo sé que es más trabajo, pero, es mejor hacer las cosas, como deben de ser, ok, así que amigos, acuérdense, lo voy a hacer una vez más, para que ustedes lo vean, este es el cable, que viene, y aquí está la botita, del cable, si usted tiene un carro, que viene el cable, con la botita, juntamente, juntos, por favor, cuando vaya a quitar, la bota, juntamente, con el cable, no le vaya a jalar al cable, porque el cable, se le va a romper, el cable por dentro, tiene unos alambritos, y usted lo va a romper, vaya usted, y compre, unas pinzas, adecuadas, para que usted, no vaya a dañar, los cables, porque, porque a veces, los cables, están buenos, y no es necesario, que nosotros los cambiemos, ok, y para eso, existe toda, esta clase, de herramientas, que nosotros necesitamos, con el fin, de que no dañemos, nada, lo voy a hacer, una vez más, antes de terminar, este tutorial, acuérdese, usted viene, agarra la botita, ok, le apachurra, y le hace así, y le jala, y la botita, tiene que salir de aquí, de la bujía, entonces, para terminar, toda la herramienta, que venden, en las autopartes, toda la herramienta, es importante, y es con un propósito, ok, yo por ejemplo, antes de terminar aquí, este tutorial, le voy a compartir algo, en una ocasión, estaba yo, arreglando un carro, le estaba haciendo, un tune up, y a mí, se me hizo fácil, ok, se me hizo fácil, porque uno a veces dice, ya tengo la experiencia, y a veces queremos usar la experiencia, y le jale, al cable, y ni siquiera, le puse la mano aquí, le jale, y cuando le jale, la botita se rompió, el cable, se echó a perder, teniendo yo, la herramienta, podiendo hacer las cosas bien, yo dañé, un cable, ahora tuve que poner, todos, los ocho, cables, juntamente, con las botitas, ¿por qué? porque yo rompí, el cable, yo le pude haber dicho, a mi cliente, se rompió el cable, pero no, como yo, fue mi culpa, mi culpa, yo tuve que comprar, un set de cables, para ponérselos al carro, de mi cliente, porque fue mi culpa, ahora, no me estoy echando, baños de pureza, tampoco, no, pero la verdad, a veces, nos pasan cosas, para que nosotros, en verdad, podamos, aprender, así que le recomiendo, a usted, que si usted tiene, su herramienta, para hacer sus trabajos, úsela, se va a tardar, un poquito más de tiempo, pero, use la herramienta, y usted, va a trabajar mejor, se va a sentir mejor, y, esas personas, que usted les haga el trabajo, van a confiar siempre, en usted, amigos, amigas, espero, que la pasen bien, muchas gracias, por suscribirse, a este canal, en verdad, gracias, por el apoyo, por ayudarnos, a crecer, saludos, a nuestros amigos, hasta Martinica, hasta Belice, en verdad, muchas gracias, este canal, ustedes son, los que lo están haciendo crecer, los que lo están llevando, a otro nivel, así que, muchas gracias, de antemano, les agradecemos, pasenla bien, y compartan, esta información, todo lo que ponemos aquí, es con el fin, de ayudarles, pero antes de despedirme, acuérdense, si van a trabajar, en un carro, acuérdense, y van a entrar, ahí abajo del carro, siempre asegúrense, que el carro, está bien asegurado, porque la salud, de ustedes es primero, no me despido, sino hasta pronto, muchas gracias, por ver nuestros videos, usted que no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita, para que le lleguen, los últimos, los videos, que están saliendo, en el canal, pásenla bien, y cuídense, bendiciones para todos,